En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. Cierro los ojos, quiero soñar con un dulce porvenir. Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud. No habrá noche para mí sin estrellas que ven luz. Gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal. Recorriendo el camino, tu destino encontrarás. Candi, 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 candi. De mañana esperaré, impaciente quiero que llegue. Me gusta la ilusión de un nuevo día, nena. El futuro me traerá lo que yo tanto esperaba. Yo de tierno corazón que espera ser amado. Sobre aquella colina, un viento frío hay. Pero aún así, no hay me suerda, no hay me suerda. Me lleno de... Sobre aquella colina, un viento frío hay. Pero aún así, él me aguarda y me llama. Me lleno de... Candi, 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 candi.